El Consejo de Transporte Público reitera el llamado realizado semanas atrás para que los usuarios y concesionarios de transporte público acaten las medidas sanitarias establecidas para evitar la propagación del COVID-19. Incluso insiste en hacer uso de las mascarillas. El director ejecutivo del CTP, Manuel Vega, manifestó su preocupación por los casos que las autoridades sanitarias confirmaron este miércoles dentro del sector transporte. Sabemos que en el transporte público existe una exposición mayor de esta enfermedad, por eso las medidas deben incrementarse aún más. Debemos extremar la higiene y pese a que no se puede disminuir la capacidad de los pasajeros en los autobuses, hacemos un llamado para que los usuarios utilicen las mascarillas como medida de prevención, siempre y cuando se haga la manipulación correcta de las mismas. Mencionó Vega, para el director ejecutivo del CTP, usar mascarillas en el autobús o taxi será una forma preventiva que, aunado con el distanciamiento social, el lavado constante de manos y evitar el contacto con la cara, nariz, ojos y boca, habrá mayor eficacia.